En esta nueva edición, Exposciencia se acerca a las aulas de secundaria y bachillerato. Debatiremos, entre otros temas, sobre datos e inteligencia artificial. Lo haremos con los investigadores Gustau Camps y Emilio Soria. En el IPL trabajamos sobretot en imatges de satélit y adquirimos imatges de satélit de mucha diversidad, de muchas otras soluciones espaciales y temporales. En estas imatges queremos traer información de ellas, no es solo obtener la imagen, sino que también queremos dar una serie de productos. Entonces, queremos estimar la temperatura, queremos predicar cómo es el estado de los océans o de la atmósfera. Y por eso utilizamos algoritmos y en concreto la inteligencia artificial. En el Departamento de Ingeniería Electrónica tenemos varias líneas de investigación. Como su nombre indica, somos ingeniería electrónica. Tenemos gente trabajando en energías renovables, en instrumentación biomédica y en procesos de señales biomédicos. También hay gente trabajando en sensores y en semiconductores que muchas veces suben en satélites al espacio con la Agencia Espacial Europea. Y también procesamos multitud de datos sobre inteligencia artificial que nos vienen de diversos sectores. La inteligencia artificial es un gran campo que ha explotado en los últimos años en el que se unen distintas disciplinas, desde estadística básica hasta procesamiento massivo de datos, y en el que se trata es de extraer la máxima información posible de unas datos. Unas datos en bruto, que en principio no son nada, están amagadas en grandes máquinas y coordinadores, pero no tenemos que evaluar. El nuestro interés es extraer la información de eixos, de eixos de grandes bases de datos. La inteligencia artificial en sectores como la salud o el medio ambiente puede hacer gran cantidad de cosas. Hoy dicen que los datos es la gasolina del mundo. Es muy fácil adquirir datos, es barato adquirir datos, es barato almacenarlos y ahora lo importante es extraer conocimiento de ellos. Imaginaos la cantidad de datos que hay con el COVID o la cantidad de datos que hay sobre trasplantes o sobre el cáncer. Si tenemos herramientas que nos permiten extraer información y extraer conocimiento, es decir, ya no solo información, sino aquello que no sabemos y que está enterrado en los datos, estamos haciendo minería de datos. Con todos esos datos hay mucho conocimiento ahí debajo que podemos extraer. Lo mismo con el cambio climático, multitud de sensores, multitud de estaciones meteorológicas, alguien tiene que sacar la aguja que está encerrada en el pajar de esos datos. El Machine Learning y la inteligencia artificial se dedican exactamente a eso. Un algoritmo, cuando uno se enfrenta a un problema, son los pasos que sigue para resolverlo. Si yo tengo que hacer A, B y C, pues un algoritmo más o menos es la secuencia de pasos que uno tiene que hacer primero mentalmente y luego física o informáticamente para resolver un problema. Sí, nosotros trabajamos sobretot en algoritmes que puedan utilizar las imatges de satelit y las medidas que hemos puesto en tierra, de tal manera que intenten encontrar una relación entre las dos y puedan proporcionar productos útiles, como ahora mapas globales de temperatura, de humildad, de cualidad de agua, de cualidad de aire. El Machine Learning s'ha utilitzat en muchas disciplinas al voltant de la observación de la Terra y en concret, en el modelat climático, también. Ahora son algoritmes muy eficaces en predicción, por ejemplo, de extremos climáticos, en la detección a temps y de extremos climáticos como sequeres o inundaciones o en intentar predir extremos de cualsevol manera. El Machine Learning o Aprendizaje Máquina, acabamos de hablar de algoritmos y son toda una serie de algoritmos destinados, centrados sobre todo en los datos, a extraer conocimiento de los mismos. Son algoritmos, pero no son algoritmos fijos, son algoritmos dinámicos que muchas veces hasta incluso aprenden de los primeros datos y extraen conocimiento que no sabíamos que existía. Por tanto, el Aprendizaje Máquina son maquinas, son algoritmos que aprenden y que extraen conocimiento y sabiduría de los datos. Son muchas disciplinas las que se están aprovechando de la utilización del Machine Learning para mitigar el cambio climático. Desde algoritmes que son capaces de predir, de predir, por ejemplo, en localizados, en espacios, en temps, extremos climáticos, fins a algoritmes que son capaces de optimizar procesos, procesos industriales, procesos económicos, que nos donen lloc a una viabilidad mayor de las nuestras emisiones y reducir las nuestras emisiones de carbón. Las máquinas pueden aprender. De hecho, estamos viendo los coches que aprenden a conducir, que saben conducir o que se van adaptando a situaciones que no habían visto nunca. De alguna manera, las máquinas, la inteligencia artificial hace que esas máquinas aprendan. Aprender es el sentido de reaccionar a algo que no habías visto nunca y, a partir de tu conocimiento pasado, puedes tomar decisiones. Yo diría que estudiar en el que creguérem, pero que siguieron compromesos. Que siguieron compromesos, en el meu caso, estar compromés en el planeta y ser consecuente en eso. Yo soy físico, pero también estudié en la ingeniería electrónica. Tengo un background variadet. Volía hacer farmacia, pero al final también me voy a decantar por filosofía. Y al final y al final estás haciendo lo que el coche le demanda. Y lo que el coche le demanda en el tu background es intentar aportar desde el machine learning y la inteligencia artificial a tu gran etapa de sorra para resolver el cambio climático. Yo a los estudiantes que nos están viendo les diría que primero estudiar es un trabajo, y es un trabajo muy duro. Así que uno tiene, si puede ser que estudiar lo que le gusta, no tiene que estudiar en lo que más dinero va a dar, porque al final eso igual es un fracaso personal, aunque sea un éxito económico. Y sí que les diría que la gente que sea valiente, la cantidad de oportunidades que hay ahora es tremenda, la cantidad de medios que tenemos en la enseñanza y en la investigación española es apabullante, y yo creo que lo que tienen que hacer es pasarse por el campus que tengan más cerca, visitarlo, conocer a la gente, ver lo que están haciendo en sus páginas web, interesarse, pasarse por aquí a conocernos, porque hay muchísimos programas y muchísimas exposiciones para conocernos. L'ambiente que tenemos en el Parc Científico yo creo que es ideal para desarrollar recerca. No hay nada más la infraestructura, obvia, que es de primer nivel mundial, sino también que tenemos mucha interacción entre grupos que trabajan en cosas muy semblantes e incluso complementarias. De esa manera podemos avanzar mucho más en la ciencia y el desenvolvimiento. Como investigador yo creo que estoy en el lugar ideal para trabajar. Dicen que si trabajas en lo que te gusta no trabajas nunca. Pues yo no estoy trabajando. Yo vengo aquí a divertirme porque tengo a unos científicos y a unos físicos y a una gente muy loca que está con sus grandes experimentos. Luego están los ingenieros por ahí que estamos intentando solucionar los problemas con las herramientas que nos dan y al final lo que tienes es una gran cantidad de departamentos, de científicos, de puntos de vista en un entorno agradable, con mucha libertad, con mucha capacidad de discutir. La inteligencia artificial tiene el poder de cambiarnos la vida en relativamente poc temps. En ese sentido sí que podría cambiar muchos ámbitos de la sociedad, de la economía y de la nuestra interacción en el sistema Terra. Si quieres disfrutar de esta y otras charlas, inscríbete en expociencia.org. ¿Te lo vas a perder? Gracias.